Muy buenas a todos amigos, en esta oportunidad les quiero compartir lo que fue toda mi experiencia visitando el stand de la empresa Comfort en lo que fue el Music Messe en Frankfurt, llevado a cabo el 8 de abril el pasado sábado En esta oportunidad tuve el privilegio de probar los cornos Comfort y conocer al maestro Luthier, Christopher Comfort Espero que disfruten mucho el video y disculpen lo malo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!